Bueno, ya estamos aquí y es de veras un honor recibir a la titular de uno de los poderes de Guanajuato, el legislativo, a la diputada Guadalupe Velázquez, que preside el Congreso durante este periodo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, gracias. Contenta, como siempre, de estar aquí en tu programa y poder charlar un ratito contigo y con los guanajuatenses que seguro estoy que nos están viendo, escuchando. ¿Cómo es presidir el Congreso de Guanajuato? Además, siendo parte de una fracción que no es la que tiene la mayoría y además, bueno, te tocó el informe de gobierno de Miguel Márquez, Lupita. Ha sido todo un reto, una experiencia, Arnoldo, porque justamente el hecho de estar en una fracción que somos oposición, bueno, pues eso implica que la presidencia del Congreso siempre debe de manejarse en la pluralidad. Entonces, ahí dejamos un tanto de lado la oposición. No neutralidad, sino pluralidad. Digo, pueden ser ambas, pueden ser ambas. Ahorita tú no te puedes subir a tribuna a hacer una crítica. Así es, todo es espacio y voz para todos los diputados por igual, para todos los grupos parlamentarios en donde podamos tener un buen debate, por qué no decirlo, donde todos participen y sobre todo, bueno, pues como presidenta del Congreso, representar a los 36 diputados, a los 35 diputados en cualquier lugar y sobre todo en el Congreso. Una experiencia que la verdad es que la estoy viviendo muy intensamente y muy contenta. Y te va a tocar además un festejo, que es el aniversario de la primera Constitución de Guanajuato en estos días. Así es, el Congreso del Estado se pone de manteles largos. Vamos a festejar el próximo 14 de abril el 190 aniversario de la promulgación donde nuestra primera Constitución en el Estado de Guanajuato, 1826, tiene esta Constitución y bueno, el 14 de abril tendremos diferentes eventos durante el día para conmemorar este momento histórico que le dio origen y que le dio paso a Guanajuato con formarse como uno de los estados de la República Mexicana. ¿Qué eventos son? ¿Tienen cuestiones académicas, cuestiones solamente de protocolo? ¿Qué van a hacer? No, vamos a tener cuatro eventos y voy a sacar un poquito aquí mi acordeón para no equivocarme con todos los datos. A las 9 de la mañana… Ya ves lo que les pasa a los que se salen del guión. Sí, entonces no nos queremos equivocar. No, tenemos cuatro eventos. Iniciamos a las 9 de la mañana con un acto cívico muy solemne en la Plaza de la Paz, justamente en frente, fuera del Congreso, en la zona peatonal, ahí vamos a tener un acto cívico en donde estaremos participando los tres poderes del Estado, un posicionamiento por los integrantes de la Junta de Gobierno, honores a la bandera, todo el tema cívico de protocolo y, bueno, pues queremos que este evento quede en la memoria de los manajuatenses. Después de ahí… Ahí habla el gobernador, hablas tú y el presidente del Poder Judicial. Sí, estamos esperando que el gobernador confirme su asistencia. Yo creo que tiene que ir, ¿no? Esperamos que sí, yo creo que también, digo, entendemos también lo complicado de la agenda del gobernador, pero la invitación está hecha, yo espero que asistan tanto el judicial como el ejecutivo y que podamos estar los tres juntos en este evento que es histórico, donde, bueno, pues conmemoramos 190 años de historia. Exactamente. Que es también la Constitución de Guanajuato como entidad federativa, imagino, ¿no? Así es, así es. Entonces, es un primer documento que lo elaboran 11 diputados en el Constituyente, 11 fueron los que tomaron las decisiones para que pudiéramos tener este marco… Pero mira, no hemos crecido mucho en casi 200 años, de 11 a 36. Bueno, imagínate, luego están mal vistos los congresos con mucha gente, ¿no? Entonces, creo que es un buen número en el Congreso del Estado, de 11 a 36. ¿Con qué siguen? Después tenemos una exposición documental en el patio central del Congreso. ¿Existe el ejemplar de la Constituyente de Guanajuato? Ahí vamos a tener un ejemplar. ¿El periódico oficial o sí? Sí, ahí vamos a tener un ejemplar. Vamos a tener también algunas fotografías, todos los documentos que pudimos recabar para que pudiéramos exhibirlos del Constituyente, información del Constituyente. Y bueno, pues creo que… Yo me imagino que hay una historia de la Constitución, las sucesivas reformas a lo largo de estos 190 años. Así es, así es. ¿Se va a exhibir esto también? Sí, la mayor cantidad que pudimos conseguir, la verdad es que no es fácil 190 años poderlos recopilar. Entonces, ahí la Secretaría General del Congreso se dio un buen momento, un buen tiempo para hacer esta copilación. Hay buenos historiadores en Guanajuato, no sé si echaron mano de ellos. Claro que sí. De hecho, a las 5 de la tarde, también ahí en el patio del Congreso, vamos a tener un foro sobre constitucionalismo. Se llama Retos y perspectivas del constitucionalismo guanajuatense a 190 años de la primera Constitución del Estado. A las 5 de la tarde, como ponentes, Armando Preciado de Alba e Iván Lozano Serna. Ellos estarían platicándonos un poco de la historia de nuestra Constitución. Son investigadores catedráticos, por ahí uno de ellos es muy joven, pero que se ha dedicado a estudiar el tema de la Constitución. Y bueno, pues será una charla. Tú eres muy joven y presides el Congreso, así que eso no es justificación. Así es. Y bueno, esa es una parte de los eventos. Como un cuarto evento que estará en la mañana es la inauguración del stand de la Ruta de la Cultura Guanajuatense. ¿Qué es lo que queremos en el Congreso del Estado? ¿Están ahí mismo en el Congreso? No, no. Va a estar en la Plaza de la Paz, donde será el acto cívico, ahí tendrá montado el stand. Es un stand donde pueden participar chicos y grandes, en donde podemos ver el quehacer parlamentario, que es lo que hace un diputado, que es lo que hace sobre todo las funciones del Congreso. Es el que estuvo aquí en la Feria de León. Es el que estuvo en la Feria de León. Entonces, para chicos y grandes, tendremos ahí el stand. ¿Qué es lo que pretendemos? Si es enmarcar, claro, el 190 aniversario de nuestra Constitución, que es un magno evento cívico, político. Pero también con esto estamos dando pasos al Congreso, al Parlamento Abierto. Queremos que los guanajuatenses sepan que el Congreso es su casa, que se acerquen al Congreso a preguntar, a intervenir, a informarse de los temas que hay. Bueno, pues que nos vean como aliados, como amigos al Congreso y no como estos docentes separados, ¿no? Sociedad y gobierno, sociedad y Congreso. Entonces, estamos fortaleciendo mucho en esta legislatura la cultura justamente legislativa. Que todos se enteren de qué es lo que hacemos en el Congreso del Estado. Muy bien. Hoy te tocó la ley de movilidad también. Así es. Está siendo un poco polémica, pero entiendo que tú nada más presidiste el Congreso. Se votó por unanimidad, ¿verdad? Claro. Déjame te digo que la ley de movilidad estuvo muy debatida al interior de la comisión y fue en las mesas de trabajo una ley de movilidad que al inicio pareciera que era la ley del transporte, ¿no? Y después comenzó a tener forma… Al principio pensábamos que era la ley Uber o anti-Uber. Y después le pusieron el nombre diciendo de ciertos autobuses. O sea, bueno, tuvo ahí toda una evolución interesante. Sin embargo, el día de hoy tenemos… Lo que habla del interés que hay sobre el tema, pues, de diversos aspectos sociales. Así es. Se le olvidaba a la ley de movilidad lo fundamental, el peatón. Pero pareciera que movilidad significan ruedas, significan vehículos. Cuando la movilidad se da desde el momento en que sales de tu casa, le ponen la llave a la puerta. Tú eres arquitecta y tú sabes que nuestras ciudades de repente sí son enemigas del peatón, ¿no? Claro, y se procuró mucho este tema en la ley de movilidad. Todos los grupos llevamos nuestras opiniones y estuvimos ahí debatiendo el por qué sí, por qué no. Y creo que podemos tener un documento elaborado que puede ser perfectible. Como todo. En el momento, bueno, creemos que es un buen documento, sin embargo, es perfectible y que en el momento en que se tenga que analizar algún artículo, algún tema que quedó suelto, bueno, pues, ¿a qué entra el otro? Por ejemplo, ¿tú qué piensas de la creación del Instituto Estatal de Movilidad? ¿Era necesario? ¿O otro aparato más encima de todo? Híjole, te voy a dar una opinión más allá de la presidencia del Congreso. Creo que se puede, ¿no? Creo que también se puede. Digo, no todo debe de ser en negativo, pero te voy a dar una opinión. Me parece bien el tema del Instituto, me parece bien el Instituto, sin embargo, quedó corto en sus atribuciones. Yo siempre platicaba con las demás fracciones. ¿Hay quien lo ve demasiado regulador? Digo que es parte, al final de cuentas, tiene que regular la movilidad en el Estado y el Instituto viene a ser un ente que da opiniones técnicas. Sin embargo, en el tema de emitir ellos los permisos, ya no. Le queda esa responsabilidad al secretario de Gobierno. Entonces, yo les platicaba, híjole, o les comentaba, ¿por qué dejarle toda esta responsabilidad al secretario de Gobierno, sea quien sea? No estamos hablando de una… A la función. Exactamente, de la función como tal. Pareciera que el secretario es todólogo y tendría que saber de movilidad, de alcoholes, de mil temas que el secretario tiene que atender diario. Entonces, yo les proponía que hiciéramos un consejo de movilidad donde estuvieran las dependencias involucradas en la movilidad, obra pública, planeación, tal, tal, tal. Y estuvieran también los especialistas en planeación y con ellos emitir opiniones técnicas, emitir, sí, opiniones donde pudieran ir con toda certeza la toma de decisiones en torno a la movilidad en Guanajuato. Entonces, se les sigue dejando mucho peso al secretario y se le siguen minimizando al instituto. Entonces, creo que, siendo un regulador, pero es parte de su función. Es perfectible, nuevamente vuelvo a hacer comentario de ello. Oye, a ver, inevitable preguntarte la polémica que prosigue sobre las declaraciones, las definiciones que dio la diputada Lucilena Govea en esta reunión con representantes de grupos étnicos en el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y que, bueno, han tenido repercusiones nacionales e internacionales. Por un tema vinculado más, diría yo, al paternalismo que a la discriminación. Así es. Ya opinaste del asunto, no te voy a volver a preguntar qué piensas de lo que dijo Lucilena Govea, pero sí de lo siguiente, o sea, que una integrante del Congreso de Guanajuato y que preside, además, una comisión tan relevante como debería ser la de Derechos Humanos, recibe esta especie de amonestación de CONAPRED, que le pide a Derechos Humanos que investigue. ¿Qué significa para el Congreso de Guanajuato? ¿No tendría que tomar el Congreso Cartes en el asunto también y revisarse autocríticamente como si uno de sus miembros está en esta posición? A ver, definitivamente concuerdo contigo. No se trata de hacer ya una observación que ya fue muy observada la diputada. Yo creo que ella, como es responsable y seguramente estará atendiendo estas observaciones que ya le hicieron desde los medios de comunicación hasta la CONAPRED. Sin embargo, sí es un tema que le interesa al Congreso. ¿Qué es lo que va a suceder en futuros momentos? Ojalá que no se dieran, sin embargo, bueno, pues somos seres humanos y todos podemos equivocarnos. Sin embargo, yo creo que será un tema que será abordado en junta de gobierno, más allá de definir cuál es el futuro de la diputada. Digo, eso no me corresponde a mí comentarlo, pero sí tendrá que ser un tema… ¿Reflexionar sobre lo que pasó? Claro, debe ser un tema que se deberá abordar en la junta de gobierno qué es lo que se va a hacer. Los diputados somos responsables de nuestro actuar, de nuestro decir y no solamente los diputados, cualquier servidor público, cualquier persona. Entonces, yo creo que la parte de responsabilidad la diputada ya se la estará llevando, pero pues como Congreso local sí tendremos que platicar sobre el tema y ver qué medidas tendremos que abonar a que no se den estas situaciones. Como priista, Lupita, ¿qué piensas? Como priista, híjole, es muy adecuada la palabra que voy a decir. Me duelen dos cosas. Me duele la situación por la que está pasando la diputada, porque no debe de ser bonito anímicamente, no debe de sentirse muy bien el estar en el ojo del huracán. Sin embargo, yo creo que debe de la diputada de aceptar que no estuvo bien dicho lo que pareciera haberlo estado, más allá de… no creo que hubiera… que su idea era ofender a los grupos étnicos en el estado ni en cualquier lugar. Si ha habido una política paternalista hacia los indígenas, ha sido históricamente del PRI, del PRI del siglo XX, digamos. Claro, claro. Entonces, creo que tendría que… No sé cuál sea la posición del PRI del siglo XXI. Te la platico en otra entrevista. Bueno. No, yo creo que como fracción le corresponde a la diputada, al coordinador de la fracción, salir a atender este tema como tal. Ya está muy avanzado. ¿Lo han platicado internamente o no se ha tocado? No, al día de hoy no. No lo hemos tocado de fondo como tal. Hemos estado escuchando las declaraciones y, bueno, está un tanto solamente por los medios. Yo espero que el coordinador del grupo parlamentario, hoy, mañana, lo antes posible, bueno, pues de algún posicionamiento en torno a… Muy bien. Pues muchas gracias. No, hombre. Gracias, Antíquico. Vamos a estar pendientes de los festejos del 190 aniversario de la Constitución y de estos eventos que son, me dijiste, el 14. El 14, el próximo jueves. Eventos relevantes para nuestro estado. Muchísimas gracias por la invitación. Que siga muy bien tu presidencia de la mesa directiva del Congreso. Así es. Muchas gracias de veras por el espacio y estamos a sus órdenes, como siempre. La diputada Guadalupe Velázquez es diputada por el PRI y actualmente preside el Congreso de Guanajuato. Vamos a una pausa.